¡Suscríbete al canal! Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, necesito decirte cuando te quiero Necesito decirme que sin ti yo me muero Quédate a mi lado, solo un momento Quédate conmigo, solo una noche más Nada más, hasta que salga el sol Nos vamos a quedar Quédate conmigo, solo una noche más ¿Qué vamos a hacer ese ahora? ¿Puedes estar enviando? Tenías que seguir Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Quédate a mi lado ahora Nooo ¿Loco muero? ¿Qué es tú? Ese sonocito corto le... Me vuelve loco...